Música En el carnaval baila las calles de día, baila las calles de noche, baila las calles de día A que el viejo baile con la vieja mía, baila las calles de noche, baila las calles de día Música Que trabajaron durante sus años de adultez y que incluye a todos los venezolanos que no tengan pensión Y se encuentran en situación de pobreza Por medio de esta parodia queremos destacar el respeto, el gran esfuerzo y dedicación que hacen las personas de la tercera edad Los cuales han pasado su vida dando lo mejor de sí y que son un ejemplo a seguir para todos Ahora, de una manera jocosa, alegre y respetuosa, con mucho cariño Hemos preparado este gran espectáculo con nosotros en este desfile Escuela Bolivariana Caño Negro Música 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 Como pasa el tiempo, mi vieja, hoy estamos cumpliendo la etapa de amor mayor Ayúdate vieja, que ya estamos cobrando la pensión amor mayor Vieja, vamos a escuchar una musiquita, dale pues, mi viejo Música Ay vieja, con esa musiquita me acuerdo cuando echaba cinco, cinco carreras para llegar a tu casa vieja Ay si mi viejo, claro que me acuerdo, que al llegar a la casa no se te paraba viejo, no se te paraba el corazón Ay viejo, ay claro que me acuerdo Vieja, vieja, vieja Y también recuerdas cuando la inauguración del puente de Carraquero, eso fue en el año sesenta y cinco En aquel entonces se celebró el retorno a Mara y también vino el supertron con los tropicales viejo Ay mi viejo, será el supertron con los tropicales Y claro mi viejo, cómo olvidarlo, si tenía que salir cogiendo tras tuyo y agarrarte escobazos Por andarte enamorado viejo verde Ay, recuerdo que ese día me partiste una costilla, pero aquí está Ay, al fin vamos a cumplir con nuestro sacramento espreciástico vieja y no te voy a pelar Bueno viejo, pero antes de que llegue el cura, ¿por qué no echamos uno? Unos bailecitos con esa musiquita que tanto te gusta mi viejo Ay si mi viejo, vamos pues, que se me quiere parar el corazón ¡Merengue! Si quieres gozar, reír y cantar, el piado me deje, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el piado me deje, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el piado me deje, tú tienes que bailar Ay si. Ay si me enamorado, en la cabeza, mencioné pico-cultivo pero luego, fresco y cantar, el piado me deje Ay si me enamorado, en la cabeza, mencioné-F produits Y échale esa cabrita, y dice, ajá, hui. ¡Se la playa, se la playa, se la playa! Ay, viejo, mientras estuve bailando y dando vueltas, parece que ya no quiero casarme contigo. Acabo de ver a un guabedón ahí en el punto. Está, pero buenísimo. Es más, espérate aquí un momento, viejo, que no me aguanto las ganas de irlo a ver. ¿Qué pasó mi vieja? ¿Te arrepentiste? Ay mi viejo, dame un tiempesito mi viejo, dame un tiempesito más. Déjame vivir una loca pasión de estos cinco minutos, que ese guapetón está hermoso. Bueno, bien, ahora sí me fregaste, eso lo dijiste hace 50 años y me dejaste como novio de pueblo, vestido y alborotado. Bueno, aquí estoy, siempre representando al amor mayor. Desde la Escuela Bolivariana Cañonero, nuestro mensaje de reflexión es que valoremos y respetemos a los viejitos y viejitas. Gracias. 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 Gracias.